Por el fuerte, el proceso en mi necesidad Tú, tú me haces feliz, declararé al Señor Tú eres mi escudo, mi fuerza, mi emoción Mi liberador, mi refuso Por el fuerte, el proceso en mí Tú eres mi escudo, mi fuerza, mi emoción Mi liberador, mi refuso Por el fuerte, el proceso en mí Me permite pintar Por el fuerte, el proceso en mí Tú eres mi escudo, mi refuso